Desde la ciudad de calor, guitarra, vino y rock'n'roll Donde las oportunidades se van de noche pero reaparecen cuando sale el sol Music dealer del calor, el fuego por la habitación Quemando por dentro la falta en el mapa que cambie esta situación De la ciudad de calor, guitarra, vino y rock'n'roll Donde las oportunidades se van de noche pero reaparecen cuando sale el sol Music dealer del calor, el fuego por la habitación Quemando por dentro la falta en el mapa que cambie esta situación Esas raíces que se hacen gigantes haciendo crecer la vereda Ni sé lo que dicen, dejé de escucharlo cuando nombraron la moneda Las esperanzas que se achican y se unifican en esta carrera Descartamos las malas opciones, esta es la única que queda Las luces me ciegan, la luna me espera Mientras tanto perdi el rastro, tanto tacto no me queda La calle se quema, se derrite la suela Las viejas costumbres en la cumbre de una vida nueva Siento que soy el villano de esta película La psique me abraza pero no me desea fuerza particular Y cuando salgo pa' todos lados en busca de inspiración Presión Quemando por dentro la falta en el mapa que cambiara esta situación BC15 2040 El Digo del Año Produciendo Flow Ventonal de tu rey Desde la ciudad de... El Digo del Año El Digo del Año El Digo del Año El Digo del Año El Digo del Año